Escúchame, escúchame El hecho de mi tranquilo corazón Dime por qué, dime por qué La razón de mi existente y no de ti Piensa que no hay sueño Piénsalo por qué No me quede sueño Espérame, espérame Ni nada está, me está, dentro de ti Dime por qué, dime por qué Tu corazón retiene nada en ti Corazón cabao, corazón cabao Corazón cabao, corazón cabao La-i-lo, la-i-lo, la-i-lo Me he abandonado, me he abandonado Quise notarte en todo tu corazón Me he abandonado, me he abandonado Canciones de este mundo para mí Corazón, cabao, corazón, cabao Corazón, cabao, corazón, cabao La y lo, la y lo, la y lo La y lo, la y lo, la